¡Suscríbete al canal! Le voy a contar una cosa, que a lo mejor le sorprende, y igual no le sorprende en absoluto. Ayer teníamos previsto entrevistar a Eugenio Reyes, que como usted bien sabe, lleva toda la vida en BMG. BMG ha sido el movimiento ecologista más importante que ha habido en el archipiélago canario en los últimos 40 o 50 años. Sin duda ninguna, y Eugenio Reyes lleva ahí mucho tiempo, y ese es su representante genuino. Teníamos una entrevista palabrada, cerrada, con él ayer a las 10 de la mañana. El señor Reyes fue llamado por nuestro equipo de producción, como ocurre siempre, y en cada momento estaba comunicando. Producción sigue llamándole, le manda un WhatsApp, diciéndole que ha llegado la hora, que ese es el momento para poder... No hemos recibido respuesta desde ayer. ¿Qué le parece? Pues es, tal como usted ha estado explicándole, es sorprendente, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros decimos es que el ecologismo del siglo XXI y del siglo XX, pero el siglo XXI tiene que ser absolutamente claro, concluyente, sin connivencia con el poder político, y bueno, y nosotros sabemos, y es público y notorio, que una parte de esos sectores ecologistas pues están vinculados políticamente a Nueva Canaria y vinculados funcionalmente al Cabildo, ¿no? El nivel de presiones es altísimo y no sé si esta gente ha dejado de tener libertad y no tener connivencia con el poder político. Yo tengo una relación, no es una relación personal, pero una relación histórica con Eugenio. Durante el mes de septiembre estuve hablando como, pues, 20, 30, 40 horas, y efectivamente, él no se sabe cuáles son los motivos, pero él defendía, y creo que sigue defendiendo el proyecto de Chirasoria, y él incluso, tenemos conocimiento de que estuvo con red eléctrica por la zona del barranco, tratando de convencer a los vecinos de que era el mal menor, ¿no? Pero bueno, pero es que... No lo entiendo yo porque... Perdón, 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 Pedro. Pero esto que acaba usted de comentarnos, ¿tiene usted fiabilidad absoluta a lo que está diciendo? Es decir, que el señor Eugenio Reyes estuvo en los barrancos, en el barranco de Arguineguín, hablando con las personas que viven allí para defender el proyecto de la central, ¿sí? Sí, sí, el proyecto, sí, bueno, de hecho, había una posición muy ambivalente. Pues entonces ya se explica lo de ayer, claro. Bueno, pero... Se explica lo de ayer, pero falta educación, ¿no? Digo yo. Ya, 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 pero en una sociedad democrática, yo creo que aquí hay un problema, ya lo dijimos en el Parlamento el 5 de febrero, que la democracia está en juego en Canarias y está en juego en relación con este debate, que es lo que la sociedad tiene que saber. ¿Por qué está en juego la democracia? En primer lugar, porque esto es un proyecto que va a destruir el barranco, es un proyecto que va a destruir cinco espacios de renatura, que va a afectar a la reserva de la biosfera y que va a afectar también al reconocimiento internacional de riesgo caído de montañas sagradas. Es un proyecto que han tenido oculto, que va a expulsar a más de dos mil quinientas personas, que le van a hacer insufrible el vivir allí durante setenta meses como mínimo y posteriormente, tal y como dice un organismo absolutamente neutral como es la Dirección General de Salud Pública. Y es un proyecto que es discutible, pero que van a poner las renovables en manos de una multinacional. Eso es así. Y para eso, utilizar recursos públicos como está utilizando Antonio Morales, mucho dinero para tratar de acallarnos, mucho dinero para una campaña absolutamente vergonzosa como la que está pasando en estos días, no es tolerable. Y lo que hace también el señor Balbuena, que el otro día se lo explicaba cuando usted le preguntaba, el señor Balbuena ha externalizado, ¿por qué no reconoce que ha privatizado la evaluación de impacto ambiental de ese proyecto? El proyecto más importante de la sociedad canaria no puede ser así. Y aquí nos encontramos con un problema democrático importante ahí. Mucha presión, están instalando mucho miedo y ahora mismo, en estos momentos, en estos momentos tienen montada una campaña en todos los centros educativos de Canarias absolutamente vergonzosa. Está Chionay Concepción dando conferencias para explicar el proyecto de Chirasoria. Tienen una campaña de propaganda increíble. Nunca se ha visto en la historia de Canarias una cosa tan vergonzosa. ¿Qué es lo que hay en juego? ¿Y por qué estos señores del aparato político están tan comprometidos poniendo tanto dinero público en una coyuntura histórica como la que estamos viviendo con tantas necesidades, con tanto empobrecimiento social, y que no dediquen el dinero a paliar ese empobrecimiento social, sino a hacer propaganda de un proyecto que es discutible como mínimo? Como le planteó Antonio González Vía, este es julio y 70 personas más desde hace dos años. Vamos a discutir la viabilidad de esto. Así que nos vemos en el video. No, 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 no.